Hola, traemos de nuevo los cuentos de siempre. Hoy les traigo el cuento de Madre Chillona. Madre Chillona. Esta mañana mi madre me chilló de una mala forma. Me chilló tan fuerte, tan fuerte, que casi salí volando en pedazos, en pedacitos. Mi cabeza voló hasta el universo. La cabeza al universo. Mi cuerpo cayó al mar, al mar azul. Mis alas se perdieron en la jungla. Mi pico aterrizó en las montañas. Mi pompis desapareció en medio de la ciudad. Mis pies se quedaron quietos, pero de pronto echaron a correr, a correr y a correr sin parar. Yo quería buscar, pero los ojos estaban en el universo. Quería gritar, pero el pico estaba en las montañas. Quería aletear, pero las alas estaban perdidas en la jungla. Muy cansados, los pies habían llegado al desierto del Sahara, cuando una gran sombra se posó sobre ellos, sobre mis pies. Madre Chiona había recogido todo y lo cosió y lo ató. Solo le había faltado los pies, porque mis pies, como les había contado, estaban en la... ¿Quién se acuerda? No lo digo yo, mejor vosotros. ¿Pero qué pasa? Al faltar los pies, la madre Chiona, que sabía que me había tratado tan mal, ¿qué hizo? Me pidió perdón. Que es precisamente lo que tenemos que hacer, niños y niñas, cuando hacemos mal a alguien. ¿De acuerdo? Pedir perdón al final, que es la moraleja del cuento. Pedir perdón y colorín colorado, mi cuento se ha acabado. Muchas gracias, hasta la próxima edición. Chao.